Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Déjenme tranquilo fumándome un cigarrillo Mientras ando depresivo escribiéndole en la libreta Si me ven distinto que lágrimas ya pinto que ya me hice adicto a ella Déjame solo tomando con mi botella Que la luna salga, que las estrellas brillen Y yo sigo diciendo que es muy bella Es bella, es bella Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Que ya le escribí muchas canciones que rompieron ya mil corazones Ya no quiero verla en mi licor Me quiero olvidar de ella por favor Triste despedida ya salió, pero triste sigue mi corazón Todavía recuerdo su dolor y de lo bonito que era su voz Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Si me ven ya por ahí llorando todavía por ella, por ella Déjenme desahogar solo con mi botella, con mi botella Esto es fantástico, Lion Records, ya la sabes Fantástico, producciones Fantástico, no quiero verla en mi botella Fantástico, no quiero verla en mi botella